Recientemente en una entrevista que concedió el cantante Pepe Aguilar, Adela Micha, le confesó que él es muy amigo íntimo del expresidente Felipe Calderón y que le confesó que su guerra contra el crimen organizado iba a tardar 35 años en que las consecuencias todavía estuvieran presentes. Entonces, ¿qué opinan sobre esta confesión que hace el cantante Pepe Aguilar de lo que le confesó Felipe Calderón? ¿Pero a quién? A Adela Micha, en una entrevista. ¿El cantante Pepe Aguilar? ¿Amigo de Felipe Calderón? O sea, advirtió que la guerra contra el narco que provocó iba a tardar 35 años. No, es mucho. No, 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 ya las cosas están cambiando. Que ese daño que causó esta guerra. Sí, eso sí. Sí, yo creo que no sabía bien de lo que se trataba. O sea, creo que le dio un palazo, un garrotazo a lo tonto, a la vispera. Y ya lo he dicho, creo que a lo mejor no sabía quién era García Luna. Sería muy bueno que él informara sobre esto. Porque García Luna venía desde jovencito del CISEN, del centro de espionaje del gobierno. Y comenzó con Salinas, en un tiempo en que hubo muchos asesinatos políticos, mucha violencia. Luego, sería bueno que nos dijera por qué declara la guerra. Sí, no estaba tan grave la situación de violencia en México. ¿Por qué no pones la lámina? Porque eso es muy ilustrativo, la lámina sobre homicidios. Presidente, ¿usted cree que de verdad no estaba consciente del daño que iba a causar y de lo que hacía su secretario de seguridad? Ahora usted que está como presidente y que está, bueno, en control. Es que depende del estilo. Yo soy, pues, muy obsesivo. O sea, estoy pendiente de todo. Y era una secretaria tan importante, ¿no? Sí. ¿Tagas de seguridad? Bueno, pues, la prueba está que yo recibo personalmente el reporte, el parte de lo que sucede en las últimas 24 horas en materia de seguridad y nos reunimos todos los días en el Gabinete de Seguridad. Entonces, antes había la práctica de dejar esa responsabilidad, ya sea el secretario de Seguridad Pública, entonces sí, a lo mejor él no estaba directamente enterado y lo engañaban. Bueno, no se descarta esa posibilidad, porque, miren, es rarísimo. Entonces, en el último año de Fox, que fue el 6, eran 10 mil homicidios y ya en el último año de Calderón eran 25 mil, o sea, si ven todo el sexenio de Fox, se mantuvo en 10 mil. ¿Por qué se declara la guerra? ¿Qué fue lo que vio? ¿De qué estudio partió? ¿Cuál fue el diagnóstico para que su primer acto de gobierno importante fue ir a Michoacán, a Patzingán, a declarar la guerra? ¿Por qué fue la guerra? Y miren lo que provoca. Este año fue tremendo. Aquí es el año de mayor letalidad, de más enfrentamiento. Entre delincuencia y fuerzas armadas, y es cuando hay más muertos que heridos y detenidos. Porque hay testimonios de que remataban a los heridos. Bueno, explicaciones. Una, posible, o tres, pero sería muy bueno un trabajo de investigación sobre esto. Una, que como se robaron la presidencia en el seis, pensó que era fácil legitimarse enfrentando a la delincuencia y desató más violencia, o sea, que quiso buscar legitimidad, que no obtuvo en las urnas, declarando la guerra, porque también hay un grupo, un sector de la población muy dado, muy partidario del uso de la fuerza. Con una voluntad muy autoritaria, que todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Acuérdense que Salinas lo primero que hizo después del fraude electoral fue también meter a la cárcel a un líder sindical y aparecer con un hombre enérgico, decían muchos, ahora sí, hay alguien que tiene carácter. Y es muy espectacular eso, pero completamente dañino e ineficiente e ineficaz políticamente hablando. Entonces, esa es una. Lo otro, que se lo hayan pedido de Estados Unidos de que él haya aceptado. Entonces, hay algún indicio, pero no es que necesariamente se lo hayan pedido o lo hayan presionado de Estados Unidos, pero sí hay un hecho real que a partir de aquí una parte o un grupo de la Secretaría de Marina de México pasó a depender en los hechos de la sociedad de Estados Unidos de Estados Unidos. marinos que fueron entrenados en el Comando Norte y desde la Embajada de Estados Unidos en México se daban instrucciones para operar en contra del narcotráfico. Eso está probado, hay documentos. Declaraciones del embajador de entonces Estados Unidos. Entonces, eso es lo otro, porque también aquí no sólo fue el entrenamiento en el Comando Norte, sino equipo militar de lo más sofisticado. Y aquí también es lo de la operación aquella rápida, rápido y furiosa. ¿Directamente al expresidente Felipe Calderón o mediante Genaro García? Sí, eso es lo segundo. Lo tercero es que sin que Calderón lo supiera, García Luna se apoderó de todo el tema de seguridad y llegó a acuerdos no sólo con la delincuencia organizada, sino también con agencias de Estados Unidos. Pero acuérdense ustedes que lo premiaban. Era policía estrella. Porque ahora se olvidan las cosas, ¿no?, pero cuál es la responsabilidad que tienen las agencias extranjeras y el mismo gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué le dieron carpetazo a la investigación sobre Rápido y Furioso? ¿Será que ahora sí está negociando Genaro García Luna para ser testigo protegido? No, 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 pero sí ayudaría mucho, porque entonces ya no tendríamos que estar planteando hipótesis, ya sabríamos lo que sucedió. Independientemente de que le puedan reducir la pena, incluso el que se involucre a Calderón o a otros personajes para México, es muy importante que se conozca toda la verdad. Para que no se repitan estos casos, porque imagínense cuánto dolor, cuánto sufrimiento para la gente. Y yo siempre sostengo que la justicia no sólo es castigar, la justicia es evitar que se cometan actos autoritarios y se dañen a la población. Por eso estoy a favor de que haya testigos protegidos cuando se trata de conocer sobre un tema. Esto de Ayotzinapa, aprovechando, lo voy a estar diciendo, quienes participaron, que nos ayuden, les damos garantías, porque lo que queremos es encontrar a los jóvenes. Además, se van a quitar un peso de conciencia, sé de algunos que han confesado que se levantan y no pueden. Estar tranquilos siempre con ese asunto, no duermen bien, no tienen la conciencia tranquila. Les va a ayudar mucho el que contribuya a esclarecer lo sucedido y a que encontremos a los jóvenes. Y voy a estarlo diciendo porque yo ya termino, si me tienen confianza, es garantizarles que vamos a cumplir los compromisos. De hecho, también la sentencia de García Luna se va a dar cuando usted ya no esté, es en octubre, me parece la sentencia. Sí, pero todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Y ayuda, ayudaría mucho, él ayudaría. Que cooperara. Sí, él permitiría que se cierre ese capítulo negro en la historia de nuestro país. Gracias, presidente.